Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si por casualidad no me conoces, mi nombre es Bailey Adams. Chicos, el día de hoy, como vieron en el título del video, te voy a contar lo que ha sido mi experiencia aquí en España con este tema tan delicado como es la xenofobia. Te voy a contar si he sufrido xenofobia, si me han rechazado por mi nacionalidad, si me han dicho, vete de aquí que eres un inmigrante, nos estás quitando el trabajo, lo que sea, te lo voy a contar en este video. Así que te invito a que te quedes y lo disfrutes. Hoy en día, lamentablemente, en muchísimos países, pues está muy de moda, por así decirlo, el tema de la xenofobia. Aunque es bien sabido que esto, bueno, lleva generaciones lamentablemente sucediendo, pero bueno, hoy en día, con esta época del internet, se ha alzado un poco más la voz a estos casos. Como les digo, personas que, bueno, rechazan a otras por su nacionalidad. Es muy importante que sepamos diferenciar la xenofobia del racismo. El racismo es el rechazo a tu físico, por así decirlo, por si eres de piel oscura, eres blanco. Es un rechazo a el físico, en este caso, por así decirlo. La xenofobia es un rechazo a tus orígenes, a tu nacionalidad. Lo digo porque muchas veces se confunden estos dos términos. España no salva, por así decirlo, de estos casos. He visto muchísimos por internet casos de xenofobia. Gracias a Dios, yo no he presenciado en vivo casos de que a una persona lo traten mal, o lo que sea, pero si es verdad que existe, he visto muchísimos videos. Yo, gracias a Dios, ya llevo nueve años en España y la verdad nunca he sufrido un maltrato por parte de un español que me haya dicho que eres un inmigrante o en los trabajos que también se suelen ver muchísimo estas situaciones. En ese aspecto debo estar muy agradecido porque la verdad es que a mí España me ha tratado maravillosamente. Yo no tengo ningún tipo de quejas. Creo que como que hubo una vez, te lo voy a contar, un conato allí de como que un maltrato en un trabajo, pero no era por parte de mis compañeros de trabajo. Te lo cuento, yo en ese momento trabajaba en un call center vendiendo tarjetas de crédito. Sabemos que el tema de que te llamen una llamada comercial para venderte algo es bastante fastidioso, bastante incómodo, pero bueno, recuerdo que estaba llamando a toda la parte de Cataluña y pues bueno, sabemos que aquí con el tema del catalán y todo eso es bastante complicado y recuerdo que eran unas personas mayores, yo las estaba llamando para venderle el producto y bueno, la persona me estaba hablando en catalán, yo lo entiendo, yo le respondía en español y esa persona se molestó y me dijo, bueno, aprende catalán, vete para tu país y tal. Es lo único, la verdad, que he sufrido, pero bueno, no le doy importancia porque también era parte del trabajo. Entonces, por ese aspecto, la verdad, como te digo, yo no he sufrido este rechazo, por así decirlo o algo, pero bueno, también hay que dejar claro que esto lamentablemente me he fijado y suele suceder, depende de la nacionalidad que tú tengas. Entonces, aquí el rechazo hacia los latinos, la verdad, no es tan fuerte o hacia los venezolanos, que en este caso es de donde yo soy, no es tan fuerte, incluso aquí de verdad nos quieren bastante. Bueno, obviamente, como todo, si tú vienes aquí a trabajar, a producir, a hacer las cosas correctamente, no vas a tener ningún tipo de problema, la gente te va a abrir los brazos, pero ahora, si tú aquí vienes a delinquir, a estafar, a hacer las cosas malas, pues no esperes otro trato por parte de las personas hacia ti. Lamentablemente, decimos que a veces pagamos justo por pecadores, es verdad que puede pasar ahora mismo, lo podemos ver el tema de los venezolanos, quizás en Estados Unidos, bueno, en Perú, en Chile, que vemos que hay personas que lamentablemente salieron de Venezuela y se fueron a esos países a hacerlo malo, a robar todo eso, pues lamentablemente nos catalogan a todos como ladrones, como estafadores, y bueno, creo que eso es algo que, yo creo que eso es algo que es difícil que cambie, es difícil que esa idea de que los meten a todos en un saco, es algo que es complicado cambiar, ¿no? Pero siempre es bueno concientizar a las personas de que si tú tuviste una mala experiencia con una persona de dicho país, pues que tengas en cuenta que no es que todas las personas de dicho país son así, es esa persona en concreto, es esos valores que tiene esa persona. Entonces, yo te invito a que no generalices las malas situaciones que tú has tenido, te invito a que abras un poquito tu mente y te des cuenta de que, mira, esto no quiere decir que me lo invento. Si a mí una persona de Colombia me hace algo, yo no voy a decir que todos los colombianos son iguales. Si una persona de, no sé, Pakistán me hace algo, yo no voy a decir que todos son iguales. Eso me parece que tener una mentalidad así es tener una mentalidad pobre o escasa. Entonces te invito a que no generalices. Entonces, retomando la idea de que, bueno, en Estados Unidos ahora las cosas están complicadas con los venezolanos, todo esto, porque, bueno, se han ido personas que están haciendo lo malo, ¿no? Por supuesto están robando, se ven muchísimo en las noticias. Lamentablemente estas noticias abundan en las redes sociales. Lamentablemente en las redes sociales siempre hace más ruido lo malo que lo bueno. Es eso, ¿no? La idea no es generalizar. Estoy seguro que en Estados Unidos es muchísimo mayor el porcentaje de las personas que están trabajando, que están ganándose la vida honrada y da rabia que esta minoría manche o dañe, bueno, en este caso nuestra nacionalidad. Cierto, aquí en España, en términos generales nos quieren, tenemos buenos tratos, pero, bueno, si quizás tú logras ver un poquito más de rechazo es hacia, quizás, hacia los árabes, hacia los africanos. Si ves un poquito más de rechazo por parte de las personas, bueno, lo he visto, lo he visto así y, bueno, es lamentable porque tú te pones a analizar la situación y prácticamente, bueno, es lo mismo que está pasando en Latinoamérica. Agraciadamente, aquí en España es eso, el tema de la xenofobia hacia los latinos no, de verdad que es muy, muy poco, sino es más enfocado hacia los africanos, hacia los árabes. Pero, bueno, básicamente es eso. Yo, gracias a Dios, no he sufrido ningún maltrato por parte de las personas. Creo que en mi círculo tampoco no he escuchado algún cuento de alguna persona diciendo, mira, sí, a mí me trataron fatal en dicho trabajo, la verdad, y si fue así no lo recuerdo. Pero, bueno, a mí en términos generales España me ha tratado increíble. Tu preocupación a la hora de decidir emigrar a España es, oye, no sé si allá existe la xenofobia o por qué, si tú has tenido una mala experiencia en Perú, en Chile, en países de Latinoamérica y te quieres ir por esa situación porque claramente esta sería una decisión bastante válida o un motivo por la cual tú te quisieras ir de un país que, si tú sabes que en ese país te están tratando fatal, pues tú tienes que buscar la manera de irte a otro, ¿no? Entonces, sí, tú pensado es venirte a España, pero dices, oye, no sé cómo está el tema de la xenofobia allá, pues yo te voy a decir que con tal confianza te vengas para acá, siempre y cuando, siempre le digo, siempre y cuando vengas a trabajar, a producir, a hacer las cosas correctas. Ahora, si tú vienes aquí a hacer las cosas malas, no vengas, la verdad, no vengas porque es eso, lamentablemente se meten a todos en el mismo saco y lo que hacen es mancharlos. Pero si tú vienes a surgir, a trabajar, pues te aseguro que en España por ese tema no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Qué pasa también? Que en España hay una diversificación de culturas increíbles, entonces ellos ven normal que haya muchos extranjeros aquí, ya es parte como de su día a día, ¿sabes? Entonces no andan pendientes de eso. Ahora, yo todo este tema lo estoy hablando de que no he tenido ninguna mala experiencia físicamente o en vivo, por así decirlo, o en la realidad, hablando de que me haya pasado algo en la realidad, así en la calle, ¿sabes? De tú a tú. Pero ahora, ahora en este mundo de las redes sociales, sí debo decir que la cosa es distinta. Ahora que empecé con todo este mood de crear videos para Instagram, para YouTube, sí he notado que hay un poquito de xenofobia, sí lo he notado en los comentarios, lo he notado en las personas que te mandan DM, lo he notado muchísimo de que una persona quizás te escribe, bueno, vete a tu país, ¿qué haces aquí? Pero no le doy importancia porque yo sé que esas personas están detrás de un teléfono, detrás de una pantalla y no son capaces de decirte eso a la cara. Entonces, yo trato de, la verdad, no darle importancia a esos comentarios. Y eso que yo digo que por cada video que yo monto, por lo menos dos, tres personas siempre salen comentando este tipo de cosas, pero, como les digo, no le doy importancia porque es darle cabida a algo estúpido, es darle cabida a una persona que es imbécil, por así decirlo. Me disculpan la palabra, pero bueno, en eso sí debo acotarlo, que en las redes sociales es otro mundo, la verdad, ahí creo que, bueno, la gente tira odio a mansalva, la gente como que todas sus frustraciones las drena por las redes sociales, en los comentarios, ahí sí es otra cosa, ahí sí es otra cosa. Pero bueno, sacando este caso, que es el tema de internet, de redes sociales, que ya sabemos cómo se maneja, pues es eso, yo no he sufrido ningún tipo de ataque, ninguna xenofobia, gracias a Dios. Así que, bueno, por supuesto tengo que agradecerle a toda España, a todos los españoles, por abrirnos las puertas, pedirles disculpas, por supuesto, por esas personas que han venido a hacer lo malo, porque al final, bueno, la gente lo que quiere es trabajar, surgir, ganarse su dinero honradamente. Así que, bueno, amigos, yo no me voy a extender más, solamente hacia este video, porque, bueno, quería aclararle a esas personas que si tenían la duda de que si aquí había xenofobia o algo, pues en términos generales no lo hay, y bueno, contarte un poquito mi experiencia, hablar con ustedes, por supuesto, contarles mi experiencia y hablar con ustedes. Así que, bueno, amigos, yo no me extiendo más, por supuesto, no me voy sin antes hacerte la invitación de que te suscribas aquí al canal, activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video, y algo bastante importante, dale like, que si le das like, hacemos que YouTube recomiende el video, muchas personas lo pueden. Así que nada, chicos, será hasta un próximo video. Bye.